Sígueme, Moshi. Estoy orgullosa de ti. Curiosidades y más presenta Michelle Renaud reveló cómo se siente sin sus implantes de boobies. La novia del actor ecuatoriano, la actriz de telenovelas Michelle, confesó que hace años se puso implantes que posteriormente se retiró debido a unas complicaciones que tuvo. Ahora la actriz mexicana empleó las redes sociales para sincerarse con sus seguidores y brindar algunos detalles de lo que ha sido su proceso de adaptación luego de quitarse los implantes mamarios. A pesar de que no es la primera vez que Michelle se pronuncia sobre el tema, en esta ocasión explicó cómo se encuentra ante el cambio que sufrió su cuerpo por problemas de salud. Hoy, a casi dos años de haberme esplanado gracias a que tenía la enfermedad del implante mamario, les puedo decir que amo ser plana, jamás me había sentido tan cómoda con mi cuerpo, con el autoestima tan alto, tan segura de mí, dijo la artista de 32 años. Conjuntamente, Michelle detalló los beneficios que trajo a su vida esta decisión. Se terminaron un montón de síntomas que tuve por muchos años que no sabía que tenían que ver con los implantes, como moretones por todo el cuerpo, manchas blancas, acné, cansancio crónico, mareos, retención de líquidos, no podía bajar de peso, entre otros. De la misma manera, la actriz brindó un consejo a sus incondicionales. Les recomiendo siempre poner la salud por encima de la estética, pero si desean operarse, buscar siempre al mejor doctor e informarse a fondo de todos los pros y contras. Y agradeciendo a otras compañeras del medio artístico por difundir las mismas campañas que ella, Michelle Renault hizo un llamado a todas sus seguidoras. Somos hermosas, así tal cual, la seguridad en una mujer se construye de su carácter y vivencias, y no de objetos externos que le pongan a su cuerpo, remató. Ante esto, sus fans y amigas del medio del espectáculo la apoyaron con comentarios como los siguientes Bravo Mish, eres hermosa sí. Te ves hermosa, lo importante es amarnos tal cual, no dejarnos llevar por los estereotipos, me encanta tu forma de ser. Saludos Michelle. Por estos motivos es que soy tu fan, gracias a ti conocí el verdadero amor propio, y me amé así tal cual soy, sin cambiarme nada. Gracias a ti me siento cómoda con mi cuerpo y aprendí a conocer qué era lo que realmente necesitaba y era amor de mí misma, te amo. En enero del 2020, la protagonista de famosas telenovelas reveló públicamente que decidió retirarse los implantes de seno que se puso nueve años antes tras descubrir que ese proceso estaba acabando con su salud. ¿Y tú qué opinas de la decisión de Michelle Renault? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.